Mami me dijo que si Santa Claus traía regalos para mis hermanos también había para mí También mami me dijo que si me ofrecían comida y no había para mis hermanos que dijera que no This is the remix No nos olvidamos de donde salimos Antes era película, ahora la vivimos Gateo, no fue fácil el camino Pero no fue regalado, pa' esto nos jodimos Que sigan, no todos los míos ganan Aquí son finos los míos, son guerrilleros lealtantes que dinero Gracias a Dios nada nos falta Aquí ninguno se viró Por eso desde cero se nos dio Los míos ganan Aquí son finos los míos, son guerrilleros lealtantes que dinero Gracias a Dios nada nos falta Aquí ninguno se viró Por eso desde cero se nos dio De cero se empieza Como en la vida antes no había pechuga Y solo algunos fueron los que se comieron el hueso que estaba en la mesa Me arrodillé De rodillas a Dios le hice una promesa Pido lealtas yo me encargo que a los míos no les arrope la pobreza Y yo sé que la sangre pesa Y se teal no corro con esa Pero tengo dos piezas Que no es cuida ni el que se vire lo endereza Este chamaco mi pa'l me enseñó que el respeto va por encima de la riqueza Que la vida no es rosa pero con dinero si quiero la pinto turquesa Quería una pistola pero no tenía pa' bala Quería una mansión y no tenía pa'l juego de sala Le dije un pan a mío, vos tú no tienes una bala Pero todos estaban iguales, estábamos en las malas No tenía una puñeta Pero vamos a seguir joseando hasta que nos suenen las trompetas Estoy loco por soltarle esta chancleta No nos quedan dentro del juego y nos sentamos en el banco a esperar la reta Y ahora de la cancha no nos sacan, por más que nos atacan Ahora andamos retro, bote los tomacan Los muertos que aparecen me lo achacan Compramos el supermercado y ahora todos estos cabrones son los que empacan Se pusieron pa' ellos, yo me puse pa' mí Los míos están pa' los burros y yo estoy pa' los Grammy Apartamentos en Miami mataron a mi padrastro Pero pa' descansen pa' yo cuido a ma' La cuenta ya no la tenemos en cero Si pa' mí pienso en mi familia primero Sigo ganando, estamos invistos en todas las puertas Y que se muera tú el que no cerró una puerta Y que si ganas, todos los míos ganan Aquí son finos, los míos son guerrilleros Lealtantes que dinero Gracias a Dios nada nos falta Aquí ninguno se viró Por eso desde cero se notó Todos los míos ganan Aquí son finos, los míos son guerrilleros Lealtantes que dinero Gracias a Dios nada nos falta Aquí ninguno se viró Por eso desde cero se notó Antes no tenía nadie, aún no creo Me miro al espejo y he pisado un par de choliseos Si hoy no están es que ayer nunca fueron De todos me río Y al envidioso les acuerdeo Esto es blanco y negro, los grises se mueren Primero les manda, no me le viro A los panas por las mujeres Los míos son los mismos desde cero Siempre con Dios de primero Al frente con corazón de guerrero Son pocos los que saben de lealtad Los hermanos caídos descansen en paz Vivimos en un mundo lleno de falsedad Donde son los malos el que de frente dice la verdad Por eso yo soy real y sigo firme Cueste lo que cueste voy a dejar un legado Antes de irme Por ningún enemigo voy a morirme Porque no le voy a dar el gusto a ningún cabrón de sustituirme Ahora tenemos destilos que pasaron hambre Comen en mi mesa Puesto pa'l calentón siempre en la calle Pero mi vieja por mí siempre reza Andamos cuatro ojos y no queremos amigos nuevos La derecha te pica al izquierdo y los lambones Siempre salen reisoneros El chamaco siempre soñé con hacerme millonario Tener de todo Desde que el primer kilo la mesa el combo lo endecó Puesto pa' la venta, supliéndolo a diario Aquí se acerca el que no to' los míos Aquí son finos los míos son guerrilleros lealtantes que dinero Gracias a Dios nada nos falta Aquí ninguno se viró Por eso desde cero se nos dio Aquí son finos los míos son guerrilleros lealtantes que dinero Gracias a Dios nada nos falta Aquí ninguno se viró Por eso desde cero se nos dio Wight it up Prende uno y vamos a hacer dinero puñeta No no, no 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 jodiene No jodiene Niquuau Miki Wu You andko Star Babe Este es June Oye Gracias a Dios al esfuerzo Estamos donde estamos Sin traer que estar por nadie Ni de orden a nadie Nosotros nos morimos por los de nosotros Ni ajo así derechando para adelante puñeta Ah, uh, uh, pucho L.A.P. Indicando a Mickey, this is the remix Porque los míos ganan La asociación de los 90 piquete, mi amor Gordo Latin Music, nigga Gordo Latin Music, nigga Indicando a G.I.U. Let's get this money Esto es Casa Blanca Records Little Genius Gronix Magical Esto es familia Y nosotros corremos por las reglas de la calle Aquí hay comida pa' to' O botamo' el caldero Sin cojones me tiene que no haiga conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!